Atención señor comerciante, la Administración Municipal le informa que no puede realizar ningún tipo de actividad económica sin el cumplimiento de los siguientes requisitos según sea su especialidad. De estar prestando su servicio sin el cumplimiento de uno de estos requisitos, le puede llevar a una suspensión temporal de la actividad y multa. Artículo 87 del Código de Policía Nacional de Colombia. Requisitos para cumplir actividades económicas. Es obligatorio para el ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, social, de recreación, de entretenimiento, de diversión, con o sin ánimo de lucro, o que siendo privadas trasciendan a lo público, que se desarrolle o no a través de establecimientos abiertos o cerrados al público, además de los requisitos previstos en normas especiales, cumplir previamente a la iniciación de la actividad económica los siguientes requisitos. Las normas referente al uso del suelo, destinación o finalidad para la que fue construida la edificación y su ubicación. Mantener vigente la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción donde se desarrolle la actividad. La comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de estación o subestación de policía del lugar donde funciona el mismo. Por el medio más expedito e idóneo que para tal efecto establezca la Policía Nacional. Para la comercialización de equipos terminales móviles se deberá contar con el permiso o autorización expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado. Durante la ejecución de la actividad económica deberá cumplirse con los siguientes requisitos. Las normas referentes a los niveles de intensidad auditiva. Cumplir con los horarios establecidos para la actividad económica desarrollada. Las condiciones de seguridad, sanitarias y ambientales determinadas en el régimen de policía. El objeto registrado en la matrícula mercantil y no desarrollar otra actividad diferente. Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor, mantener y presentar el comprobante de pago al día. Para ofrecer los servicios de alojamiento al público u hospitalidad se debe contar con el Registro Nacional de Turismo. Parágrafo primero. Los anteriores requisitos podrán ser verificados por las autoridades de policía en cualquier momento, para lo cual éstas podrán ingresar por iniciativa propia a los lugares señalados, siempre que estén en desarrollo de sus actividades económicas. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos. Fontur. Santa Fe de Antioquia. Somos todos y todas. Secretaría de Gobierno. Policía Nacional de Colombia. Radioatura de сторону Bascendencivia. Palacán que apuntara. Secretaría de علىar el curso de 식으로 en follow30 vaccination de asociaciones. Morado. Tecnología. Gracias.